El virus que causa el COVID-19 está cambiando aceleradamente y las nuevas variantes de esa enfermedad ya circulan en El Salvador. Fue el titular del Ministerio de Salud Francisco Alaví, quien lo confirmó. Conozcamos de dónde provienen las variantes recientemente reportadas en el país. Alfa, originada en el Reino Unido, circula en más de 100 países. Las vacunas y tratamientos son efectivos con esa mutación. Gamma. Identificada en diciembre de 2020 en Brasil, se ha extendido a México, Perú, Alemania, entre otros países. Delta. Apareció en la India y 180 países la han reportado como predominante. Es 60% más contagiosa que el virus original. Lambda. La única variante clasificada de interés. Se originó en Perú y está siendo estudiada. Entonces, ¿cuáles son las principales características de las cuatro mutaciones? Por lo general, son casi todos bastante similares en que todos son el virus del COVID-19. Lo que los hace diferentes es que alrededor del virus hay unas proteínas que les ayudan a meterse a las células y infectar a las personas. Entonces, lo que pasa es entre más tenemos este virus que se propaga, más gente infecta, este virus aprende a cambiar esas proteínas afuera, las llaves para meterse a las células. Es decir, hay variantes que son más graves que otras por su nivel de contagio y capacidad de introducirse a las células. Veamos. El virus inicial del COVID-19 tiene una tasa de contagio de 2.5 por cada individuo que se enferma. Con la variante Delta, el nivel de contagio se duplica, convirtiéndola hasta el momento en la más peligrosa. Por cada persona que se contagia con la variante Delta, 5 personas van a contagiarse. La otra característica de esta variante es que es más virulenta y esto quiere decir que aquellos individuos que no están vacunados tienen un mayor riesgo, el doble del riesgo de hospitalizarse y el doble del riesgo también de muerte. Aunque las cuatro variantes comparten características clínicas similares, en nuestro país las manifestaciones son en su mayoría de una variante, Delta. Están más relacionados a las que se le añaden a la variante Delta. Mucho dolor de cabeza, dolor de garganta, síntomas gripales como congestión nasal, secreción nasal y dolor de garganta también, que son características que anteriormente no la observábamos. Lambda, la mutación originada en Perú, es la única etiquetada como variante de interés y no genera, por el momento, mayor preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Pero según un estudio realizado por investigadores japoneses y publicado por la revista Medscape, podría ser una amenaza en los próximos meses. La cepa Lambda es la que ahorita está tomando como mayor importancia porque han notado que es la que puede llegar a tener más resistencia a las vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca han visto que no protege contra ella, que han visto que Moderna y Pfizer sí, pero con la necesidad de tener que aplicar una tercera dosis. Por su parte, especialistas consultados confirman que Lambda sí estaría afectando la efectividad de algunas vacunas, pero que todavía es muy temprano para su alcance. Una de las cosas que estamos viendo en el variante Lambda es que está sobrepasando un poquito las vacunas, que quiere decir que este variante ha cambiado lo suficiente las proteínas afuera, que son las llaves para meterse a las células, que los anticuerpos que nosotros hemos formado por las vacunas no lo conocen. Entonces lo dejan pasar y causa infección. Y ahorita no tenemos suficiente gente que ha sido infectada con el variante Lambda que podemos decir que las vacunas no van a funcionar. Debemos de esperar. La confirmación que esas cuatro mutaciones circulan en nuestro país no deben generar pánico, pero sí un llamado de atención para frenar la propagación del virus. Las herramientas ya las conoce. Lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento y vacunación. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.